¡Suscríbete al canal! Y nada, este es un video formativo para informar, como no, para eso se llama así, de que el próximo sábado, 6 de septiembre ya, vamos a hacer otro directo, ¿vale? Uno más, no vamos a hacer ahora a partir de ahora directos todos los sábados, ¿vale? Simplemente porque el día 30, el pasado sábado, queríamos hacer Showdown Pokémon, aunque no salió como ganador, pero queríamos hacerlo, pero como se fastidió, pues no se pudo hacer. Pero bueno, por eso lo vamos a hacer, porque me apetece, a vosotros también os apetecía y me parece buena idea. Así que vamos a hacer el día 6 de septiembre, a la misma hora que la anterior, ¿vale? A las 5 horas españolas. Un directo de una hora y media o por ahí aproximadamente, no mucho tampoco, porque simplemente van a ser Pokémon y Pokémon, que puede que a vosotros os flipe y os tiraríais días, pero yo no me tiraría tanto haciendo puros combates. Entonces, ¿cuándo a Pokémon? En plan de ir andando por ahí y haciendo combates, sí, pero solo combates, combates, no, la verdad es que no mucho, con lo cual, pues eso, una hora y pico contra mí. Podéis retaros entre vosotros también si queréis, pero bueno, la idea también sería que me retaréis a mí para que apareciera en el directo, etc. Informar también de que no solo vamos a hacer otro directo este sábado día 6, sino que también, como el retardo de los comentarios de YouTube va un poco mal y esas cosas, lo haremos por Twitter, ¿vale? Luego ya en el directo habrá un mensaje por ahí colocado en el que pondrá el hashtag que hay que utilizar para mandar los mensajes que aparecerán en la pantalla para que vaya todo más rápido y si podamos interactuar, pues de forma más rápida. Estarán igualmente activados los comentarios en YouTube, pero vamos, no creo que les haga mucho caso y ni siquiera aparecerán en pantalla, ¿vale? Así que nada, simplemente hará eso, espero veros allí, así que nada, que se despide de Intent Comedy, si queréis más, suscribíos a mi canal. Adiós y pasadlo bien.